¡Ay, bombo! ¿Está en otro penal de bombo o qué? Bueno, señoras y señores, estamos aquí todos pasándolo bastante bien. No noto a nadie que lo esté pasando mal. Pero si hay un tiene algún problema, como un hit, por ejemplo, que siempre se lo pasa regular al pobre. Sigue en búsqueda de su... pasárselo bien. No sé si no la verdad es. ¿Tienes otro bombo o qué? ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Ay, ay, marco! ¡Que se están que irme! ¡Ay, ay, marco! ¡Todo lo que lloré! ¡Soy un criminal, padre de botones! ¡Mi noticia es lo que te doé! ¡Voy a terminar siendo el que te joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!